Está pasando con Sporting Cristal, que obviamente no tiene opciones en el torneo de apertura, que ha decidido afrontar lo que resta del torneo con juveniles, gente de la reserva, con suplentes. Ese síndrome de San Paoli, del patón Bausa, de que se te va y un técnico y después campeón en otro plantel, está pasando de factura al equipo rimense. Pero un grande para mí como Cristal no puede dejar así nomás a su suerte, faltando cinco fechas del torneo. Creo que ese equipo con tanta historia merece mejores performances. Hoy día empató con Cienciano, pero perder en su cancha tan seguido no le viene bien. Un primer tiempo para el olvido, un segundo tiempo mucho mejor. Puso siete jugadores jóvenes en su ideologiable de Cristal el día de hoy. ¿Sigues matando por Amet? Creo que es un buen técnico, un técnico trabajador. Pienso que le falta experiencia todavía para manejar mejor a Amet. Le falta jerarquía, creo, a Amet. Una cosa es juveniles, otra cosa es un equipo grande de la primera profesional. Ojalá que tenga su resultado esta apuesta a largo plazo, pero ese temor de que le pase lo que pasó con San Paolo y Pedro tiene nerviosos los directivos del equipo rimense. A los diez la pared de Icard con Eber Castillo. Hubo una teletón, algo, el fin de semana con la gente de Eugenia apoyando a Cienciano. Buen partido de Diego Pena. Sí, pero mal en su reacción. Sí, ganan dos esta semana. Se fue a pelear con la Caciete. Partido, sí, C carritos, la puerta cerrada por los gritos racistas en el partido frente a Alianza Lima. Primer tiempo fue todo imperial gol de Santiago Caciete. La única mala de Penny en el partido, pero le costó un gol la gente de Cristal. O sea, se equivocó con una flagrantemente. Ahí está la pelota cerrada. Deja un rebote y qué bien define Santiago Caciete. Qué bien define arriba. No es fácil definir ahí. Ahí la quiso poner a Santiago y bueno, le salió un golazo. Buena la pegada también de Gary Correa. ¿Sabes quién jugó un muy buen partido? Leguizamón. Mala suerte que no pudo convertir. Tuvo una clarita, una buena jugada, pero un año sin meter un solo gol y lleva la nueve en la espalda. Yo, como te decía la semana pasada, lo vi en Argentina jugando muy bien a Leguizamón. Pero, ¿qué ha pasado en el fútbol peruano? Yo no entiendo cómo un jugador puede perder sus cualidades, su racha goleadora tan fácilmente. En un equipo como Cristal, en un torneo como el peruano, que no es pues el más fuerte de Sudamérica. Ahí es el empate. La jugada la empieza Leguizamón. Buena jugada. Magnífica la habilitación de Renzo Cheput. Y sacude a Alexis Cocío de buen partido. Seco, potente y al ras. Y la igualdad de los rimenses se decreta. Y también Leguizamón. Bueno el pase de Cheput. Y el remate cruzado, imbarajable para Morales. Cienciano se queda con sus 13, con sus 16 puntos en 13 fechas. Cinco partidos ganados. Cuatro empatados. Guabram, Zúcar, Beto da Silva, Aquino. Cuatro derrotas. Algunas durísimas en casa. Esta es la de Leguizamón que pedí. Esta es buena jugada Leguizamón, sí. Es la que hay que correr. Físicamente está bien. Si lo ves como corre en altura Leguizamón, te das cuenta que está bien físicamente, pero ha perdido confianza. Cuando un goleador se le cierra el arco, lamentablemente pierde mucha confianza. ¿Esto qué le pasa a Pérez? La semana pasada se peleó. Le volteó a Rosel. Con Rosel. Que también es especial Rosel. Buen jugador, pero es especial. Y ahora se pelea con Santiago. La gente que lo conoce de la selección. ¿Por qué está así Pérez? ¿Qué le pasa a Diego Pérez? ¿Por la mala campaña de Cristal? O sea, además siempre se le conoce como un buen tipo, ¿no? Qué raro que reaccione de esta forma. Muy bien, bueno. Eso es lo que está pasando con el equipo rimense. Un grande del fútbol peruano, lamentablemente, está ubicado en el puesto 10 con apenas 16 puntos. Y recordemos que en el acumulado, en la parte final del año, tiene que quedar por lo menos los 8 primeros para ser campeón. Porque si Cristal no hace un buen acumulado y es campeón, por ejemplo, en el torneo clausura, final de año, pero no esté de los 8 primeros porque hace muy mala apertura, no puede levantar el título. O sea, tiene que seguir sumando a 3. Tiene que seguir sumando. Es un grande del fútbol peruano. Que dejen de lado el síndrome de San Paolo y que apuesten por AMET, por lo que vale AMET, no por el temor de que se repita la historia, simplemente. Y porque apuesten por los jóvenes, ¿no? Y sigan formando jóvenes que le den resultado. Si tienes que mandar tu trabajo final a tu profe, porque si no te jala, y si te jala te vas a la vica. Y si te vas a la vica, tus viejos te matan. Tranquilo. Tranquilo. Y no te regresa a clases, claro, internet prepago te salva. Solo compra tu modem y recárgalo de 3 soles. Así podrás enviar tus trabajos, chequear tu correo y hasta tus redes sociales. Solo con, claro, la red donde todo es posible. Desde Trujillo, toda la información, la mejor cobertura de la fiesta en la gran victoria de Universitario. Ayer por la noche, frente al César Vallejo. Universitario, es puntero, increíble. Como remando, llevó a la punta el equipo de Chemo del Solar. Ya venimos.